Si tienes el problema de que tu Mac no te detecta tu USB o tu disco duro externo por ningún lado lo encuentras o no lo puedes ver y acceder a los archivos en este vídeo te voy a explicar cómo arreglarlo Lo primero que vas a hacer es que si en tu Finder, en la carpetica, aquí en la carita no te aparece por aquí el disco, tu unidad extraíble estando aquí en el Finder, en la carpetica que aquí arriba diga Finder, le damos clic allí le damos clic en Preferencias y una vez aquí en Preferencias del Finder vamos a donde dice Sidebar y vamos aquí abajo, nos aseguramos que se ha chuleado los discos externos realmente aparece así y como ven aquí no aparece si le damos chulear los discos externos ya nos aparece aquí una USB que tengo conectada o los discos duros internos como tal aquí si quieres que te aparezca como tal en el escritorio ya sería aquí en general y lo mismo chuleamos los discos externos los discos internos los chuleamos para que aparezcan en el escritorio otra razón por la que no te aparece tu USB, tu memoria, tu disco externo es que la conectas cuando la Mac está suspendida o no ha entrado al escritorio entonces coloca primero tu contraseña luego si introduces el disco porque me pasa muchas veces que está bloqueada tengo el disco conectado y cuando ahora coloca la contraseña no me aparece entonces saca y vuelve a meter la USB y una vez tengas adentro del escritorio ya te va a aparecer tu disco externo este quizás parece el más obvio pero también tiene muchas fallas y es que el cable del disco duro ya esté fallando o el puerto esté sucio o en mal estado si tienes otro cable con que conectarlo o otro puerto asegúrate de que el cable esté en buenas condiciones o incluso si es un disco interno como eso en un rack que se conecta para conectarlo por USB estos tienden a fallar así que puede que el problema esté en el cable o el conector la cuarta solución sería entrar a nuestra utilidad de discos vamos aquí al Launchpad vamos al que dice otros y en Disk Utility si está en español es utilidad de discos si no lo encuentras también puedes darles comando espacio y escribes utilidad y aquí te aparece también una vez estamos en Disk Utility o utilidad de discos aquí vas a ver si te está detectando el disco duro memoria externa micro SD, SD, etc si te aparece hasta aquí estamos en buen camino si no te aparece quizás ya es un problema un poquito más grave quizás el disco esté malo pero si te aparece aquí lo que vamos a hacer es varias opciones la primera sería montarlo en este caso no me aparece habilitar la opción porque ya está montado o sea ya me aparece ya puedo acceder a él pero si es tu caso que te aparece aquí y te aparece para activar esta opción de montar le das clic y sigues las instrucciones y él te va a abrir como tal la partición si no te abre con montar la segunda opción es correr los primeros auxilios por así decirlo que se llama así en Mac que lo que hace es detectar automáticamente si le das clic aquí le das analizar y él empieza a buscar errores, fallas en el dispositivo problemas de partición, de formato lo que empieza es analizarlo generalmente sin necesidad de borrar y arreglar ese errorcito que tenga para que te pueda detectar tu disco externo y ya como última opción que es quizás la más delicada la más grave sería que teniéramos que borrar como tal nuestro disco externo lógicamente se perderían todos tus datos que tengas en la memoria si no tienes nada o no te importa que lo que esté ahí se pierda es lo más seguro vas a la fija borrando la unidad y volviendo a la formatear no me voy a enfocar aquí porque ya expliqué en un video completo sobre cómo configurar borrar tu memoria, tu USB, tu disco externo para que te lo detecte en Mac incluso en Mac y en Windows a la vez y puedas pasar archivos del uno al otro sin inconvenientes cuál es el formato mejor para tu especificación para tus necesidades por acá te dejo el videito para que lo puedas ver si es el caso de borrar si aún en el caso tuyo no te funcionan ninguna de las opciones has intentado de todo es posible que tengas que borrarlo para que te sirva tu unidad externa en este caso si tienes archivos que necesitas tranquilo que se pueden recuperar aunque lo vayas a formatear la unidad así como lo escuchas hay programas especializados como el que te voy a presentar hoy que es iVoysoft Mac Data Recovery estamos en Mac pero también tiene una versión para Windows es un programa que me gustó mucho porque ya habíamos visto otros programas pero en la versión gratuita solo deja analizar como tal el disco para buscar archivos borrados pero al momento de restablecerlos o de recuperarlos no dejas sino compras la versión de pago en este caso iVoysoft Data Recovery te deja no solamente analizar la unidad para ver si está tu archivo borrado sino también previsualizar un preview de lo que es el archivo incluso recuperarlo hasta una giga puedes recuperar fotos documentos videos cualquier archivo que hayas borrado hasta un gigabyte lógicamente si necesitas más pues tendrías que pagar la versión profesional en este caso vamos a probar por ejemplo con este video lo puedes por ejemplo aquí previsualizar una vez sepas que es el que quiere recuperar le das aquí en recuperar busca la carpeta en la cual quieres guardarlo y una vez lo recupere vamos a ver la prueba aquí está el video totalmente funcional si viéramos en el caso de esa memoria que fue el que lo recuperamos por aquí no está en ningún lugar el video que acabamos de recuperar ya era un archivo viejo porque eso fue una memoria que usé para crear un instalador de windows y lógicamente pues tiene que borrarse todo lógicamente no vamos a hacer todo el proceso de instalación porque es muy sencillo instalarlo dar permisos tienes que meterte como tal en la configuración en seguridad y privacidad y darle permisos a todo lo que es el programa para que le pueda analizar meterse al disco coloca su contraseña reinicia el computador y ya te puedes dejar analizar los discos sencillamente escoge la unidad empiezas a buscar y una vez se encuentre el archivo se demora un poquito depende de la capacidad de tu disco entre más grande pues se demora más pero realmente me gustó mucho es muy sencillito y que bueno que tienes una giga gratis para recuperar lógicamente si el problema es que si te detecta pero no te deja copiar archivos o no te deja copiar de tu mac a la usb ya es un problema de ntfs o sea que está hecha para windows bueno no hecha está configurada si quieres resolver este problema quizás en un próximo video podamos analizarlo así que suscríbete para que puedas ver todo lo relacionado con estos programas que estamos viendo aquí espero que te haya servido nos vemos en un próximo video que tengas un excelente mañana, tarde o noche bye bye